Estos asuntos deben ser tomados con pinzas, porque las palabras se pueden transformar en bombas, si no se cuidan bien. No, no va una cosa primero y después la segunda. Y hablar de obligaciones no lleva a que surjan sin problema todos los derechos. En estos asuntos no hay automatismos. En las culturas tradicionales, en las culturas totalitarias, las obligaciones van de por sí, mientras que ningún derecho es considerado como natural. Los derechos fueron un invento de la modernidad occidental. Y por la hegemonía de esta, y por nuestra suerte a todos, tengo que decirlo muy claro, empezamos a reclamar nuestros derechos. Ejemplo, las mujeres en las sociedades tradicionales saben perfectamente bien cuáles son sus obligaciones, pero en su vida jamás nadie les ha hablado de que tenían derechos. ¡Qué bien que ya lo saben ahora! Ahora trato de decir, y repito cada vez que abro la boca o escribo, que los fenómenos sociales jamás son simples. Los derechos del hombre fueron un invento de la Revolución Francesa de 1789. Esta idea espléndida, ha sido recuperada, desviada, manoseada, por los aventureros de la política en la modernidad. Antes uno se medía al líder sindical o al líder de un movimiento revolucionario. Ahora es más fácil y más rápido lograr tener injerencia e influencia política siendo líder de derechos humanos. No necesitan pasar por años de militancia y de selección interna, no necesitan presentar alternativas constructoras a las situaciones difíciles. Ellos sí se pueden quedar en la absoluta irresponsabilidad de la denuncia. Así es como vemos múltiples sesenta y ocheros, ahora cincuentones reciclados en derechos humanos. Es lo que está pasando María Evojeña. Ahora, ¿sabe qué? Esto no se resuelve haciendo una campaña pro obligaciones. Esto no sirve para nada. ¿Qué es lo que sirve? Uno, a nivel político defender los derechos humanos para no permitir que se abra un flanco débil cualquiera. Dos, que nuestras leyes sean lo suficientemente claras y serias para que no se cuelen a través de sus agujeros unos pillos estilo Aris Mendi que quieren transformar la institución en una casa para la defensa de los criminales contra las víctimas. Tres, y esto es lo más difícil. Nuestro pueblo, María Evojeña, no está muy dado al reconocimiento de sus obligaciones. Los deberes son un asunto de adultos y distamos mucho de serlo. Esto se resuelve con educación y dos o tres generaciones de trabajo serio. Cada día se violan miles de leyes por parte de gente que jamás irá a acabar en una cárcel y que está segura de ser decente porque no tiene idea de que debe algo. Ser ciudadano es aprender que se debe algo como pago del privilegio de vivir en una sociedad. No somos siquiera ciudadanos. Se nos vino a decir, ustedes tienen todos los derechos y nos encantó la idea. Pero no se nos dijo que la conquista de estos derechos vino gracias a la educación ciudadana. Es decir, de los deberes. Otra vez educación. No siempre. No siempre.